Dios, el poder de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, con el antiguo del recado, el mensaje de la iglesia, el promedio de los Espíritus Santo, la conserven con sus gracias a Dios, a Dios Jesucristo, nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. 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 A reading from the letter of Saint Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that we, who were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? We were indeed buried with him from baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead, by the glory of the Father, we too might live in the goodness of life. For we have grown into union with Him through a death like this. We shall also unite it with Him in the resurrection. We know that our whole self was crucified with Him, so that our sinful body might be done away with it, that we might no longer be enslaved to sin. For a dead person has been absolved from sin. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over Him. As to His death, He died to sin once and for all. As to His life, He lives for God. Consequently, you too must think of yourselves as being dead to sin. And then you will bow back in the eyes of Jesus. The Word of the Lord. 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 ¡Aleluya! 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 Trascurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, sobre el punto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el lámparo, sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo habían hecho, vengan a ver el sepulcro. Donde lo habían puesto y ahora vayan de prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado dentro de los muertos e irán delante de ustedes a Galilea, allá lo verán, eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y gran alegría corrieron a la gran noticia a los discípulos, pero de repente Jesús salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, lo abrazaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces le digo a Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirigen a Galilea, allá me verán. En manos, palabra del Señor.